¿Qué tal? Mal No, bien Bien, nos vamos Muy buenas noches chicos, estamos en un nuevo vídeo Este vídeo, siendo honesto, creo que se va a subir el martes ¿Por? Pues porque al final hoy es domingo Lo vamos a juntar con un vuelo que va a ser lunes Entonces veo un poco sentido Ya, pero llegamos el lunes por la mañana Igual si no metemos en Icon, ahí puedo subirlo Eso es cosa tuya, Marta Ya Yo era por no forzar Pero bueno, el lunes grabaremos en MyProtein, ¿vale? Y... Sí, podríamos hacerlo así mejor, ¿verdad? Y el martes ya no grabaremos, chicos Se acabará el vídeo diario Lo siento mucho Bueno, de hecho... Ah, no, sí que habéis visto en un día Joder, la verdad que no paramos de nada No, en serio Muchas gracias también por el apoyo que está viendo Y por todo, de verdad Pero bueno, que nos vamos ya de Orlando Bueno, no nos vamos de Orlando Nos vamos del Airbnb Son las casi 12 Marta me va a entrenar Ella no va a entrenar hoy Yo voy a hacer pierna y me va a matar, ¿no? A lo mejor entreno un poco, ¿eh? No lo sé Ah, bueno, quizás entrenar Pero bueno, me va a entrenar a mí Me va a matar Entrando pierna Realmente me toca mañana Pero si no, no podría hacerlo Entonces vamos a ver cómo está el asunto ¿Vale? Estoy muy cagado porque salimos de aquí Y llegamos directos a Manchester a un evento He visto el horario del evento Y es duro En plan, está muy guapo Pero en plan, va a ser sin dormir Bueno, dormiendo en el avión Entonces va a ser muy muy duro Así que vamos a ver cómo está el asunto Chicos, empezamos el día en Orlando Me abrumo pensar todo lo que tenemos que hacer Es que me abrumo, te lo juro Yo me iba ya al aeropuerto Vamos Siete Ocho Nueve Diez ¿Qué estamos haciendo? Mi infierno Prensa Tres segundos de bajada Piedad juntitos Y super serie con extensión de baile Ha sido horrible Esta última serie vamos a hacer Dando un poco de flat Esta última serie vamos a hacer Prensa Extensión de cuádriceps Y vamos a hacer zancada sin peso Oye Genial Tres segundos de bajada Hay todos los guarro Madre mía Es que llevas mucho más guarro que ropa Joder, claro que sí Me llevas tan mal Es que estas cosas en España Como no las venden Digo, es que me las llevo Las chuchas, joder Las chuchas son blanditas Y las chuchas En los sourpads Me he comprado Tres paquetes De la party size O family size Yo sé de una Que se va a poner muy contenta Cuando te vea Fringles de sabor Felice stick Oh mama Para que veáis Andoni Nos hemos quedado flipados Al verlo Pongo situaciones Lleva el pavo Una bolsa Pero que esa no cuenta Porque lleva ahí Cuatro cosas de hoy Lleva la mochila de PBS Por cierto Muy bien Y lleva la maleta Pero es que Lleva la maleta pequeñita O sea, lleva la maleta de mano Se la ha comprado aquí, loco Se la ha comprado aquí Se vino solo con la mochila A Estados Unidos ¿Cuánto llevas? Tres semanas Sí, tres semanitas Menuda fumada, hermano Es que me parece increíble Está muy loco O sea, pero siempre igual Cuando vamos a comprar Myprotein Yo voy con una maleta facturada Y el notas Aparece con una mochila Y yo ¿Qué pasa, tío? Y así Siempre así La última vez que facturó una Se la perdieron Claro, buena In and out La Thousand Island Que no la venden en España En Texas, creo Un 7 A un 7 Que Marta Último Bueno, el viaje Llega a su fin, chicos Nos vamos a ver antes Como os digo De hecho, mañana vais a tener vídeo Estamos ahí Estamos muy muertos O sea, yo me hice un doctor Entrené el viernes femoral El sábado Espalda fuerte Ahora tengo velocidad de espalda Fue el fuerte Y fue ayer Y hoy Cuadríceps Y entrené también un poquito de femoral Así que me caigo O sea, son las Siete y pico Ocho ya aquí Se me hace bola el día O sea, os lo aseguro Solo que yo soy un avión Intentar dormir Y espero poder dormir Sinceramente Además con el cambio de horario Pues vamos a llegar Va a ser una maldita locura Pero bueno Voy a olvidarme de eso Realmente solo quiero ya Aparte Llegar a casa Estabilizarme un poco Quitarme el jet lag Y quiero estar mucho tiempo en casa De verdad O sea, quiero estar Mucho, mucho De hecho, creo que si Venimos a Estados Unidos otra vez Vamos a venir, obviamente Es lógico y obvio O sea, nos dedicamos a esto Y Estados Unidos Es como el segundo país Que más vamos a venir Pero Sí que es cierto Que quiero vivir Como una forma muy, muy estable Como a vivir Prácticamente Me entendéis vivir Me entendéis vivir Una temporada larga Y demás No me apetece mucho Venir poco tiempo Y si venimos Quiero venir a Nueva York Sinceramente O a Las Vegas Que es para ir a la Olimpia No, en serio Quiero estar un tiempo en casa Quiero estar en España Tíos, este viaje En parte Se me ha hecho muy duro Por algunas cosas Por otras Creo que me ha venido muy bien Muy, muy bien Es el tercer Olimpia que vengo Y realmente estoy muy motivado Más que nunca Os diría que este Sí que lo he vivido De una forma muy diferente Al resto Primero fue en 2019 Fue como ilusión Simplemente por algo desconocido En ese momento No practicaba ni culturismo Ni nada El del año pasado Fue chulo Pero este sí que lo he vivido De una forma distinta Lo he vivido de una forma De saber que soy un culturista profesional Que compito en la Liga Profesional Y que algún día Puedo llegar a estar ahí Y realmente me he dado cuenta Que quiero estar ahí O sea Yo me di cuenta Sobre todo el jueves Si no me equivoco Fue el meet and greet Y llegamos del meet and greet Y le dije a Marta Joder Yo quiero estar aquí Encima Lo digo siempre Y es mi categoría Pero open Me parece la categoría Como un poco mística Incluso En cuanto a En cuanto a los culturistas Los participantes Me parece como un poco místico Los open Como que no se ven mucho Os lo he dicho unas cuantas veces Pero los veo Yo por lo menos los miro con esos ojos Y alucino He estado con Andrea Presti Aquí hoy también En el aeropuerto Estaba hablando un rato Y lo miro Y tíos Os lo prometo Que me genera muchísimo respeto Me genera como Me emociona hablar con él Y incluso os diría Que es que no sé como O sea Admiración totalmente Me genera admiración Y yo quiero ser parte de eso Yo quiero Creo que tengo potencial Y quiero trabajar para ello Y me apetece muchísimo Conseguir estar en un Mister Olimpia Compitiendo Chicos Me hace la ilusión de mi vida O sea Creo que es como Objetivo Objetivo vital totalmente Y voy a trabajar para eso Voy a trabajar para eso Y mucho Estoy entrenando muy duro La verdad Pero tengo ganas de estar en Valencia Imaginarse de nuevo Estar muy tranquilos Estar en España Ya ando en Valencia Con estar en España Creo que ya me vale También estamos mucho en Madrid Ya lo sabéis Por trabajo y eso Pero quiero estar en Valencia Como rutina súper marcada Y al final Este año va a ser eso Y el principio del año que viene También Luego veremos lo que haremos Y ya muy muy centrados De hecho estoy ya muy centrado En la preparación Llevo ya Ocho semanas Nueve Mañana empieza la semana nueve Y estoy muy muy centrado En la preparación La verdad O sea Estoy disfrutando mucho La preparación Estoy todo O sea De hecho estoy fuera de temporada Y por ejemplo Lo que hemos hecho hoy Creo que no lo había hecho nunca En el sentido de que Es verdad que No he podido conseguir tuppers Y al final hemos cocinado toda la comida La única forma que había Era meterla en bolsas de plástico O sea En bolsas de zip Las hemos metido en bolsas de zip Las hemos cocinado todas Nos lo hemos preparado todo Para estos días en Manchester También poder tener todo Porque de verdad No quiero fallar en nada Y también era como Odio entrenar los domingos No me gusta personalmente Me tocaba pierna Era muy duro Pero tío es que si no Mañana no voy a poder entrenar No voy a perder el ritmo de la semana Y no me mola Por suerte el martes Tenemos el fin de la silla en casa Y puedo entrenar en casa Cuando lleguemos a las 8 de la noche Pero bueno Prefiero eso que no entrenar Así que chicos tío Me hace mucha ilusión Trabajar para esto Y tengo muy claro lo que quiero Creo que es la vez Que más claro tengo Y también creo que es lo que más me puede aportar A nivel vital A nivel laboral Incluso Entonces Apuesto totalmente por esto Bueno ya llevo mucho tiempo Pasando por esto Llevo dos años haciendo culturismo Llevo casi ya dos años Sí El mes que viene Ahora dos años Así que chicos Que simplemente deciros que Gracias por acompañarme en este camino Y que seguimos currando Y con un objetivo muy muy claro chicos Besito Suscribanse Mañana estamos en el Checer